Hola que tal manos artesanas, ¿están listos para volvernos unos expertos en el bordado? Pues empecemos. Bien, vamos a continuar con una puntada más. Esta vez no estoy utilizando la luz, chéquense la diferencia. Como son colores azules, creo que lo voy a dejar acá, porque si depende de la luz, se pierde, como que da mucho brillo. Bien. Vamos a empezar con este color. Retiramos el exceso de hilo. Y vamos con esta. Vamos a empezar por aquí, no tan abajo, porque no creo que alcance este hilito. Y vamos a realizar una puntada de relleno. Es decir, vamos a pasar de un extremo al otro. Y nuestros hilos tienen que ir bien pegaditos. ¿Estamos de acuerdo? Esta puntada, o sea, esta que se llama de relleno, ya se las he enseñado. Entonces, por eso no hago tanto hincapié con eso. Porque creo que me van a entender. Esto es relleno. Simplemente pasar de un lado al otro. Lo más pegadito posible. Lo más pegadito posible. De esta manera. Así vamos a tener que continuar hasta terminar completamente. Bueno, aquí ya casi terminamos. Casi llegamos a la puntita. Una vez que terminemos. Una vez que terminamos la parte de abajo. Pues, lo que queda es continuar con la parte de arriba. Terminamos. Ahora, vamos con la parte de arriba. Y ya regresamos cuando todo esté listo. Y ya regresamos. Vamos con el siguiente color. Este azul. No nos posicionamos exactamente en medio. A menos que quieras. De preferencia, a un ladito. Vamos a contar cuatro. Cuatro. Ahora, cuatro. Hacia arriba. Muy bien. Dos, cuatro. Dos, cuatro. Dos, cuatro. Dos, cuatro. Dos, cuatro. Y cuatro. Dos, cuatro. Y bueno, si se preguntan por qué estamos haciendo las cosas así. Realmente me gustaría ya empezar a ponerles así, o sea, de cada flor, en un pétalo, una diferente puntada. Esto por el tiempo. Pues, ya no tengo tanto tiempo. Encuentro buscando trabajo. O sea, actualmente tengo otro trabajito, pero... Pues, uno mejor. Y eso consume tiempo. Entonces, tal vez no pueda grabarles tantos videos, tantas puntadas como yo quisiera. Y estas, las mejores maneras en que puedo hacerlo, claro, si todos ustedes están de acuerdo. En que las flores las borde de una puntada diferente a cada pétalo. Ya que es más fácil de terminar, porque así puedo grabar. Por ejemplo, en estos ocho videos, a diferencia de que si grabo un pétalo por cada flor, pues solamente grabaría un video por flor. Y mientras, tengo que terminar toda la flor para que no quede incompleta. Bien. De acá a la mitad ya hicimos dos. Vamos hacia la otra mitad. La otra mitad tenemos que hacer nuevamente dos. Ya no tienen que contar. El conteo solo fue al principio. Cuatro arriba, cuatro abajo. Si se les llega a pasar una que... ¡Ay! Se me fueron cinco. Ahí es tu decisión si regresarte o continuar así. Damos vuelta. Y clavamos. Bien. Ahora viene lo más fácil. Vamos a salir aquí a un ladito. Como les digo, estas puntadas que les voy a enseñar son fáciles. Aplicables casi a todo. ¿Que te gustó ponerlo en una corona de piña? Pónsela en una corona de piña. Que en un plátano, pónsela en un plátano. Realmente estas puntadas te sirven para muchísimas cosas. Más que para hojas de... O sea, no solamente para pétalos. ¿De qué? Ok. Salimos aquí, abajito. Pasamos con la aguja por debajo de estos hilos. Salamos. Y enterramos así en diagonal. Bien. Avanzamos un poco. Nuevamente. Pasamos por debajo. Siempre con... Donde va el ojito. O donde va el agujero, el hoyito, como gustes decirle. Para que no nos pasemos a traer los hilos. A diferencia de la punta, que si te los pasas a traer. Así. Nuevamente. Dejamos un espacio. Dejamos un espacio. Avanzamos. Por aquí. Enterramos. Avanzamos. Por aquí. Lavamos. Yo sé que lo estás haciendo muy bien. Está haciendo el paso a paso. Quiero que vean cómo contrastan todas las puntadas que llevamos hasta el momento. Dos tonos. Diferente puntada. Se ven geniales. Cada una tiene lo suyo. Así como las que ven en este canal, cada una tiene lo suyo. Sus maneras de bordar. Sus combinaciones. Cada una me sorprende. Este ya no. Este ya para acá. Y bien. Ya si tú gustas delinear. Nada más. Si gustas. Pues delinear. En el tono que prefieras. Sea azul. Algún amarillo. Algún rosado. Algo que contraste. A ver. Deja a ver. Por ejemplo. Así. Vean cómo cambia. Si estuviera delineado. A no estar delineado. Por eso les digo. Ustedes siempre jueguen con el delineado. Que no lo van a delinear. Son libres de hacer lo que sea. Créanme que su creatividad. Es muy grande. Y más grande que la mía. Cuando veo sus trabajos. Que nos los comparten por whatsapp. Muchísimas gracias. Y bueno. Eso es todo por este video. Si te ha gustado la puntada. Regálanos un me gusta. Si no te ha gustado. Regálanos un no me gusta. Déjanos en los comentarios. Que te pareció. Sobre todo. Comparte este material. Con tus amigos. Familiares. Vecinos. Y con quien quiera. Que quiera aprender. Para que juntos. Nos volvamos. Unos expertos en el bordado. Eso es todo. Manos artesanas. Nos vemos en el próximo video. Recuerden. Tenemos cuatro puntadas más. Para esta. Noche buena. Noche. 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 Noche.